Amigos que me escuchan, tú también tienes la oportunidad, solamente tienes que negarte a tus deseos carnales, a esas situaciones difíciles, porque en medio de las situaciones que Dios se gloría, pero tienes que darle la oportunidad a Dios. Pues llegan los pensamientos porque el enemigo te va a tirar el dardo, gloria sea el Señor, en el cual ríndete, para que tú vas a seguir, mira cómo está, para que tú vas a llegar a la iglesia, están activos en la iglesia y mira tu casa, mira esto, mira lo otro, no, gloria sea el Señor, ahí es donde uno tiene que aprender a pelear con los dardos del enemigo. A lo mejor ellos en el momento que estamos pasando en el desierto no lo entendían, pero ¿sabes qué? Hoy día pueden reconocerlo y eso es lo que ellos quieren de nosotros. Lo primordial, lo primero que hay en tu corazón, si es Dios o son otras cosas, porque aquí si no ponemos a Dios primero, nada podemos hacer sin Él. Tiene que ser primero Dios, segundo Dios y tercero Dios, aleluya.